It's good to have a choice on the pitch and in investments that's why it's good to choose XTB. You decide what you want to invest in. XTB. Invest your way. Hola, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Julieta Montaña y soy la psicóloga de traders de XTB. Bienvenidos a este seminario especial en el que vamos a aprender a controlar la mentalidad de revancha. Les cuento que lo que vamos a ver en el seminario de hoy forma parte del entrenamiento mental y emocional que XTB les brinda a sus clientes de manera exclusiva. El broker es pionero también en esta iniciativa, ya que es el único que actualmente está brindando este entrenamiento, el cual también es único en el mercado y lo creamos con un trader profesional después de 6 años de investigación trabajando con traders. El mismo consiste básicamente en poder aplicar la psicología y que esta sea una herramienta realmente útil para los traders. Nosotros entrenamos estas dos áreas, la mental y la emocional, que son tan importantes como el entrenamiento en la parte técnica. Ahora sí, vamos a comenzar con el tema que nos reúne hoy. Y lo primero que vamos a hacer es saber qué es la mentalidad de revancha. En el trading, la mentalidad de revancha es un comportamiento vengativo, a través del cual busco que el mercado me dé la razón para recuperar lo que he perdido. El primer paso en este proceso es el de la concientización, es decir, poder traer a la conciencia o racionalizar aquellas emociones que estoy sintiendo, para poder distinguir exactamente por qué estoy atravesando. ¿Y por qué es tan importante esto? Ese trabajo de investigación que llevamos a cabo para crear nuestro método de entrenamiento mental y emocional lo realizamos con 1.500 traders. Y dentro de las muchas cosas que descubrimos, una de ellas es que, tal como indica este gráfico, el 90% de los traders sabe que siente emociones que son displacenteras y que incluso representan un obstáculo en su trading. Pero solo el 10% puede definir o poner en palabras qué es exactamente eso que les está pasando. Por ende, forma parte de nuestro primer paso. Y lo primero que debemos saber entonces es de dónde surge esta mentalidad de revancha. El disparador son las molestias a las pérdidas. Las pérdidas dentro del mercado es algo fáctico, es decir, es algo real, que no podemos controlar, es decir, no podemos tener un control total sobre las pérdidas. Y esto es una causante externa. Ahora, la pregunta es, ¿a quién le gusta perder? A nadie le gusta perder. Y a todos nos molestan las pérdidas. Porque yo les mentiría si les dijesen, bueno, hay personas que pierden y que no les pasa nada o que no les molesta. No, la pérdida en sí, como este hecho real, nos genera una molestia. Ahora, el sentimiento de revancha es generado por una molestia muy grande, cuando directamente ya no tolero perder. ¿A qué se debe esto? A nuestro sistema de creencias, que tiene que ver con nuestras creencias limitantes, las cuales provocan que las pérdidas sean para nosotros una sensación muy displacentera. Que nos inquieta. Está bien, son emociones negativas las que sentimos, pero muy intensas. Estas creencias son una causante interna, para que las pérdidas sean también una molestia muy intensa para nosotros. Les cuento que todos los seres humanos pensamos, sentimos y actuamos en base a un sistema de creencias. Este sistema de creencias se divide en dos grupos, las creencias limitantes y las posibilitantes. Pero las que generan esta gran molestia, las pérdidas, son las creencias limitantes, que son las que hacen que nos afecte tanto perder en el mercado. ¿Y por qué decimos que son limitantes? ¿Por qué no nos permiten avanzar hacia un trading rentable? Que yo quiero creer que es el objetivo de todos ustedes que están acá. Todos buscan ser traders consistentemente ganadores. Bueno, pero yo les tengo una buena noticia respecto a esto. Y la misma es que nosotros podemos cambiar nuestras creencias. Tenemos la posibilidad de cambiar nuestras creencias. Por lo tanto, vamos a ver cuáles son esas creencias que generan el sentimiento de revancha. Y son estas dos, las limitantes. La primera es, espero ganar cada operación que ingreso. Y seguramente ustedes se preguntarán, bueno, ¿pero por qué esta creencia es limitante? Y fíjense lo que yo les estoy diciendo. Esta es una creencia limitante. No digo que esté bien o que esté mal creer y pensar esto. Simplemente estoy diciendo que es una creencia que nos limita a poder alcanzar ese objetivo que es el de lograr un trading rentable. ¿Por qué? Porque no existe una relación directa entre la ejecución de la operación y el resultado. ¿Qué quiere decir esto? Que el hecho de que yo ejecute mi operación perfectamente no garantiza que la operación sea ganadora. La segunda creencia es querer ganar siempre que entro al mercado. ¿Y por qué es limitante? Porque no existe ninguna estrategia que tenga una efectividad del 100%. Y reitero esto que les digo. No existe ninguna estrategia que tenga una efectividad del 100%. Todas, pero todas las estrategias, tienen un porcentaje de desaciertos. Es decir, de operaciones perdedoras. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a comenzar a trabajar. Porque este entrenamiento, como ya les había contado hace un ratito, consta de que ustedes puedan trabajarse ustedes mismos y poder aplicar la psicología. No solo aprender sobre lo que ocurre en el área psicológica. Vamos a cambiar estas creencias limitantes en creencias posibilitantes. Y de la primer creencia, que es espero ganar cada operación que ingreso, la vamos a cambiar por cada operación individual tiene un resultado aleatorio. Es decir, que yo, por más que quiera, no puedo controlar el resultado de la operación. Y la segunda creencia, que es querer ganar siempre, pero siempre que entro al mercado, lo vamos a cambiar por no podré ganar todas las operaciones, pero sí en el mediano y largo plazo. ¿Qué quiere decir? Es decir, no se asusten, no les estoy diciendo yo que ustedes no van a poder ganar siempre, sino que sí van a poder ganar, pero en el conjunto ustedes podrán medir los resultados de su operativa. No diariamente, sino en el conjunto de operaciones. Y esto requiere de tiempo, es decir, en el tiempo, a mediano o a largo plazo. Bueno, vamos con el segundo factor que la genera y es la intolerancia al entorno de incertidumbre. Nosotros como traders no toleramos no saber cuál va a ser el resultado de la siguiente operación y por ende de todas las operaciones que le sigan. Esto de no saberlo lo que me provoca es mucha rabia, angustia y frustración. Y a medida que yo les voy nombrando estas emociones, vayan ustedes pensando y tratando de identificar si esto que yo nombro de la rabia, de la angustia, si esta molestia muy intolerante a las pérdidas, ustedes lo están sintiendo. Porque es en esta primera parte en la que ustedes van a comenzar a identificar si están actuando con una mentalidad de revancha. Y el tercer punto es no aceptar equivocarse y querer tener siempre la razón. Esto es normal. Todos los seres humanos queremos tener siempre la razón. Y hay un motivo, y es que el tener la razón lo que hace es reforzar nuestra autoestima. El problema acá es que en el trading esto nos confronta constantemente. Porque buscamos a través de tener la razón, querer tener el control. ¿El control de qué? El control del precio. Y como no podemos lograrlo, porque como les mencioné recién, es algo sobre lo que nosotros no podemos influir, por más que lo deseemos, eso nos genera mucha frustración. Nos frustra. Ahora, yo se los estoy mostrando acá de manera dividida para poder comprenderlo mejor. Pero estos tres aspectos que se disparan a partir fundamentalmente de la molestia al perder, se dan simultáneamente. Ustedes pueden sentir estos tres aspectos de manera simultánea. Ahora, la pregunta es ¿por qué lo hago? ¿Por qué actúo de esta manera, con ese sentimiento de revancha? En primer lugar, para poder reparar el dolor. ¿Qué dolor? Ese dolor que me provocan las pérdidas. ¿Y a causa de qué es tan grande ese dolor? De las creencias limitantes. Que ya lo primero que acabamos de hacer y de accionar es cambiar esas creencias limitantes por creencias posibilitantes. Por lo tanto, si ustedes llegaron al seminario de hoy, con esas creencias, o con alguna de esas creencias limitantes, se están llevando ahora el reemplazo, que son las creencias posibilitantes. Mejorar mi estado de ánimo sintiéndome bien en el momento. Sí, por supuesto, que cuando yo puedo vengarme, me voy a sentir bien. Me genera una sensación placentera. Esto es así. Sí, pero está comprobado que pasados los 10 minutos, 20 minutos, o como máximo 45 minutos, dejé de sentirme bien y empecé a sentirme incluso peor de lo que me sentía antes de cometer o de actuar de manera vengativa. Sentir que tengo la razón, porque como les mencioné recién, lo que hace es reforzar mi autoestima, le hace bien a mi autoestima. Y por último, tener una sensación de catarsis y cierre. Los seres humanos somos seres de motivación, que actuamos siempre motivados. Esto de la catarsis, y sobre todo de tener la sensación de un cierre de algo que comencé, lo que hace es motivarnos. Y nos motiva a qué, actuar en revancha. Lean la frase que les dejo ahí. Buscar revancha está en nuestra naturaleza humana. ¿Qué quiere decir esto? Que es normal, o podríamos llamarle normal, es común, que nosotros tendamos a buscar revancha y actuar de esta manera. En los traders, por supuesto que es un sentimiento muy común, pero que genera mucha incomodidad, porque nos pone en contradicción constantemente. ¿Y por qué pasa esto? ¿Por qué esa contradicción que yo ya les he nombrado? Porque vean esto que hay acá. Esta estructura mental adquirida, que está en grande, es con la que nosotros llegamos al trading, es decir, cuando comenzamos a operar. Y esta estructura mental adquirida es la que nosotros desarrollamos a lo largo de toda nuestra vida, y que nos permitió la supervivencia, y sobre todo, la satisfacción de nuestras necesidades. Porque nosotros somos seres de necesidades. Pero estas necesidades las pudimos satisfacer dentro del contexto social. Y como traders, nos encontramos en otro contexto, en un contexto distinto, que es el del mercado. ¿Por qué dice versus estructura mental entrenada? Y fíjense que está chiquitita. Porque esa es la estructura mental que nosotros debemos adquirir. Y que lo hacemos a través del entrenamiento de estas áreas. ¿Qué pasa? Que todas esas estrategias de pensamiento que nosotros adquirimos en esta estructura mental, en esta que es la que nosotros traemos, no nos van a servir en lo que es el contexto del mercado. En los mercados no sirven. Y ese es el principal motivo por el cual la mayoría de las personas fracasa. ¿Y por qué fracasa? Por no poder comprender esto, justamente. Que todo aquello que a mí me sirvió en la vida, y que me sirve en mi contexto social, y que incluso me ha dado resultados, o actualmente me sigue dando resultados en otros ámbitos, probablemente y muy posiblemente, no lo haga en el contexto del mercado. Por lo tanto, esto hace que yo no pueda obtener resultados efectivos en la bolsa, o los resultados que sí queremos. Lo que hacemos entonces, a través de este trabajo de entrenamiento, es cambiar. Y fíjense, que quede en grande la estructura mental entrenada. Y chiquitita la adquirida. ¿Por qué? Porque esta estructura mental adquirida, yo les miento si ahora les digo, bueno, hay que sacarla, la estructura mental adquirida hay que eliminarla. Listo. Ahora que yo soy trader, y que tengo que reestructurar mi estructura mental, a esa adquirida, a esa que yo traigo de toda mi vida, la voy a sacar. Eso es mentira. Eso no es posible. No se puede hacer. Va a seguir estando, por supuesto. Ahora, ¿en qué enfocamos nuestro trabajo? En que predomine sobre esta chiquita, porque se ve chiquita acá, la estructura mental entrenada. Que predomine sobre la estructura mental adquirida, que es con la que nosotros llegamos al mundo del trading. Bueno, para eso, para comenzar con esto que les acabo de mencionar, el segundo paso es comenzar con el entrenamiento. Y les he traído hoy de regalo algunos de los ejercicios que nosotros utilizamos con los clientes del broker en el entrenamiento. El ejercicio número uno se llama traslación de expectativa. Y fíjense que ustedes tienen ahí el número uno y una flechita que los va a llevar al número 20. Lo que vamos a hacer en este trabajo es sustituir una expectativa por otra. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a sacar el foco de las operaciones diarias, que tiene que ver con la primera creencia limitante de las que yo les hablé hace un ratito. Esto de tener la esperanza y esperar ganar cada operación que yo entro, que pongo en el mercado. ¿Qué vamos a hacer entonces? Nos vamos a enfocar en un bloque de 20 operaciones. Ya no vamos a mirar más el árbol, que es lo que tengo acá enfrente, es decir, el día a día. Sino que lo que vamos a hacer es enfocarnos en el bosque, poder ver un poco más allá. Y no estar expectante ni a la espera del resultado de las operaciones diarias, sino que vamos a esperar a completar un bloque de 20 operaciones para recién ahí poder medir cuáles son los resultados. Lo primero que vamos a lograr, y que si ustedes deciden llevar a la práctica y aplicar este ejercicio que yo les estoy regalando, es que van a disminuir los niveles de ansiedad. El hecho de que ustedes se enfoquen en los resultados diarios y en los resultados inmediatos de cada operación, hace que la ansiedad esté muy elevada. Y cuando los niveles emocionales están muy elevados, se cae en una operativa emocional. Por ende, les voy a pedir, el ejercicio se trata de que ustedes puedan o imprimir un número 20, o dibujarlo, escribirlo en una cartulina, en una hojita. Lo importante es que lo tengan cerca de donde ustedes se sientan a operar cada día. Para que esto comience a formar parte de un hábito y que ustedes se enfoquen en completar el bloque de 20 operaciones. Y una vez que completaron el bloque, recién ahí puedan medir los resultados y saber ahí si ganaron o perdieron. No quedarse con la operación diaria. Entonces, esto tiene que formar parte de su rutina de trading. Y antes de ingresar cada operación, tomarse un pequeño momento para incorporar esta nueva creencia. Y así sucesivamente hasta que la misma se pueda convertir en un hábito. Por ende, ¿cuál es la creencia y la frase que tiene que predominar en ustedes? Espero ganar mi bloque de 20 operaciones. Ya no estoy esperanzado ni tengo mi expectativa en la operación diaria, sino que voy a esperar mi bloque de 20 operaciones para recién ahí poder medir el resultado. ¿Están dispuestos a hacerlo? Bueno, yo espero que sí. Por supuesto que al principio cuesta un poquito, pero mientras haya voluntad de su parte y deseo de poder mejorar esto, si es que ustedes están actuando con mentalidad de revancha, es empezar. Que ustedes empiecen. Y que empiecen por este ejercicio. Y si pasa una semana y lo empiezan muy bien y después no pueden seguir realizándolo, no se preocupen. Y tomen cada nueva semana como un nuevo comienzo y una nueva oportunidad para comenzar. No lo hice, me siento mal porque no pude seguir con el ejercicio. No importa. A la semana siguiente vuelvo a empezar con el ejercicio y lo vuelvo a intentar. Esta es la frase que les decía yo recién. Y acá también, si quieren, pueden hacer print de pantalla, copiar la frase. Y esta es la nueva creencia que ustedes se llevan hoy acá. Que tiene que ver con su nueva expectativa. Esperar ganar mi próximo bloque de 20 operaciones. Y les traigo también un segundo ejercicio que la verdad que este ejercicio es muy enriquecedor y les va a provocar a ustedes un gran cambio de observador. Se llama Enfocándome en lo que sí controlo. Y esto también lo estuvimos hablando hace un ratito con aquello que puedo controlar y lo que no puedo controlar. Y yo les dije que el resultado de las operaciones es una causante externa que no puedo controlar. Dentro de eso que no puedo controlar, fíjense que está el precio, la volatilidad, las noticias, no puedo controlar las noticias, y por supuesto tampoco el resultado de cada operación. Pero tenemos al lado otra columna que menciona lo que sí puedo controlar. Y lo que sí puedo controlar es mi estrategia, mi punto de entrada, el stop loss, el take profit y el riesgo. Y estas son decisiones que ustedes van a tomar. Es algo que pueden controlar y son decisiones que ustedes van a tomar. Ustedes van a decidir sobre su take profit, sobre el riesgo, a dónde entrar y a dónde salir. ¿De qué se trata el ejercicio? De enfocarnos en lo que sí podemos controlar. Porque cuando nos enfocamos en lo que no podemos hacer, estamos perdiendo energía que podemos depositar en esto que sí podemos controlar. ¿Y de qué se va a tratar lo que sí podemos controlar? De poder cumplir con el plan de trading en cada operación que ustedes ingresen. ¿Qué va a pasar? Que con esto que ustedes sí hagan, que es respetar su plan de trading, su cuenta va a crecer siempre. Siempre. Por más que el resultado sea negativo. Fíjense. Pongo una operación. En esa operación, ¿cumplí con mi plan de trading? Sí, cumplí con mi plan de trading. El resultado fue positivo, por supuesto, entonces la cuenta crece. Vamos a otra operación. ¿Cumplí con mi plan de trading en esta operación? Sí, cumplí. Perfecto. ¿Cuál fue el resultado? El resultado fue negativo. La cuenta crece. Y yo imagino que ustedes se estarán asombrando y preguntándose ¿por qué? Si el resultado es negativo, ¿cómo puede ser que la cuenta vaya a crecer? Porque esa operación, que en este caso fue perdedora, forma parte, en realidad es una pérdida más de muchas de otras operaciones que sí vas a ganar. Ahora, ¿qué pasa con lo contrario? cuando yo ingreso a una operación y no estoy cumpliendo mi plan de trading. Si el resultado es negativo y, por supuesto, que la cuenta decrece, no va a aumentar la cuenta. Ahora, si el resultado es positivo, la cuenta también va a decrecer. Y ustedes dicen, bueno, ¿cómo puede ser? ¿Cómo va a decrecer mi cuenta? Y fíjense que yo les estoy hablando de cuenta, no les estoy hablando de resultados diarios, ni de ganancias, ni de pérdidas diarias, sino que estamos viendo la cuenta. Decrece con un resultado positivo porque este resultado es casual. Si yo me he salido de mi plan de trading, no cumplí mi plan de trading, que es este no grande que vemos acá, y he ganado, en realidad, ese resultado positivo no me lo adjudico, sino que tiene que ver con un resultado casual. Se dio justo así de casualidad. ¿Qué pasa acá? Que cuando nosotros no cumplimos nuestro plan de trading, lo que estamos haciendo es alterar los buenos hábitos de un trader consistentemente ganador. Y vuelvo a lo mismo, no estoy yo haciendo un juicio sobre lo que está bien o está mal hacer, sino que nos estamos enfocando en aquello que nos va a conducir a ser un trader consistentemente ganador. Por lo tanto, lo que vamos a hacer en este ejercicio es enfocarnos en el sí. Que en el sí, por más que los resultados sean negativos, la cuenta siempre va a crecer. En cambio, cuando me salgo de mi plan de trading, no importa el resultado, la cuenta siempre decrece. ¿Y por qué me voy a enfocar en esto que es en lo que sí puedo controlar? Recuerden que este sí es lo que sí puedo controlar. Y todos estos puntos que ustedes ven acá forman parte de mi plan de trading. y yo sí puedo controlar mi plan de trading. Entonces, vamos a enfocarnos en esto que yo puedo controlar para que la satisfacción pase por eso y no por los resultados. Es decir, que llegue un momento, porque como les dije recién, esto no es inmediato, va a llegar un momento en el que ustedes van a comenzar a sentirse bien, no por haber ganado una operación o las operaciones que metí en ese día, sino que se van a sentir bien porque ustedes pudieron hacer y llevar a cabo aquello que sí pueden controlar, que es la ejecución del plan de trading. Y vamos a dejar de mirar esto que no puedo controlar, que es el precio, que yo quiero controlarlo. Ojo, y esto es normal. Es normal sentir deseos por querer controlar el precio, la volatilidad y sobre todo el resultado de cada operación. Pero como ya hemos visto en este seminario, el enfocarnos en esto lo único que hace es provocarnos frustración. Y sobre todo, nos detiene, nos estanca y no nos permite salir y seguir hacia adelante para poder alcanzar cuál es nuestro objetivo. Entonces, de esta manera, a medida que ustedes lo vayan haciendo, lo que van a hacer es tener un porcentaje mayor de disciplina que también va a ir aumentando de a poquito hasta que al fin puedan lograrlo. Bueno, habiéndoles regalado estos dos ejercicios que espero que puedan ponerlos en práctica, tengan en cuenta que no es una receta mágica. ¿Y por qué no es una receta mágica? Fíjense esta frase que yo les voy a regalar acá. Solo si reconocemos la enorme importancia que tienen las emociones, podremos ponernos en disposición para cambiarlas de forma adaptativa. entonces, estos ejercicios no son una receta mágica, porque requieren de un componente esencial que tiene que ver con vos, que sos trader, que sos quien ejecuta las operaciones y que ante todo sos una persona. Y que vos tenés que decidirte a reconocer que existen estas emociones, a poder aceptar que te está pasando esto y que tenés que transformarlo, porque si seguís actuando de la misma manera, no vas a lograr el objetivo de ser un trader rentable o consistentemente ganador. Entonces, es una decisión de ustedes dar este primer paso que, como dice la frase, se las voy a volver a leer. Solo si reconocemos la enorme importancia que tienen las emociones, podremos ponernos en disposición para cambiarlas de forma adaptativa. Y les quiero dejar este mensaje de que se puede. Si nosotros realmente queremos, se puede hacer y por supuesto siempre es importante reconocer cuando no puedo hacerlo solo, porque hay veces que no puedo hacerlo solo y que requiero de la ayuda de otras personas y de personas profesionales, que es justamente el trabajo que hacemos nosotros con los clientes del broker. Poder brindarles este acompañamiento y sobre todo el sostén en este proceso de transformación. Bueno, esto ha sido todo el seminario. Espero que les haya gustado mucho y les voy a dejar una invitación muy importante porque este seminario tiene una conexión, tiene un cierre también. Verán que es un tema muy importante y nos vamos a concentrar en lo que vamos a trabajar en el próximo seminario al que por supuesto quedan todos invitados y en el mismo vamos a trabajar sobre qué hacer para autocontrolarme ante las pérdidas y no sobre operar. Vamos a seguir trabajando en las pérdidas y en lo que nos lleva a hacer esto del sentimiento de revancha que es sobre operar. Los puntos que vamos a ver son cómo hacer para que las pérdidas no representen una amenaza en mi trading, aprender a dominar a mi peor enemigo, el ego y el último el autocontrol, la llave. Este punto es muy importante. El de poder de alguna manera tener un cierto dominio propio que es este autocontrol tan necesario en el trading. Vamos a seguir viendo ejercicios prácticos por supuesto porque nuestro entrenamiento está basado en ejercicios. Lo que nosotros hacemos no es psicotrading. Nosotros no nos limitamos a transmitir conceptos ni conocimientos de psicología porque eso no sirve. Lo que sirve es poder llevarlo a la práctica, poder ejercitar a través de todos estos ejercicios que son nuestra marca registrada porque nosotros los creamos. así que los esperamos en el próximo seminario. Seguramente debajo de este video ustedes van a poder encontrar el link para poder inscribirse al seminario y bueno, cualquier duda que tengan no duden en contactarnos y escribirnos. Muchas gracias y que tengan muy buen día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!